Aquí estoy el día de hoy en Jaibalito, de nuevo con mi amigo José. Hola amigos. Y en el tercer piso, vean. Tercer piso de la Eco Escuela Jaibalito, que José ha estado trabajando y diseñando. Me decía que aquí mucha gente construye con cemento, con bloques, que es caro. Entonces él se inventó una técnica combinando el bambú con ferrocemento y así es como han estado construyendo esta escuela, donde reciben, ¿cuántos niños reciben más o menos? 22 a 25 niños en las horas de clases. ¿Y qué clases reciben? Ellos reciben clases de agroecología, como sembrar, mover la tierra, diseñar, inspirarse, conectado con la naturaleza. Y ahora que veníamos, íbamos al borde de un río, como de una quebrada. ¿Por qué decidieron hacerlo así, no más abajo, cerca del pueblo? Porque queremos que los niños estén cuidando como el ecosistema de la cuenca y también conservar la riqueza del lago. Entonces, en el caminito para llegar aquí es súper bonito, con terrazas y como paredes hechas con piedra, hasta llegar aquí a la Eco Escuela, donde reciben los niños, dan clases. Y es como un lugar especial también. Los niños que quieren son los que vienen, pero reciben muchos temas diferentes en el área de ecología, ¿verdad?, de conservación. Y esa técnica de aprovechar los bordes, de hacer el camino a través del río para que se pueda apreciar y con los años vayan aprendiendo a cuidarlo y ojalá expandir ese bosque. Creo que son estrategias muy buenas para ir compartiendo la conciencia, de cuidar la naturaleza, de trabajar con la naturaleza, de aprovechar los recursos y también disfrutarlo, entretenerse. ¿Algo más, José? Lo que queremos hacer es crear a los niños una inspiración y seguir conservando toda su riqueza del pueblo de Jaibalito y también del ecosistema que aún existe. José, y si alguien viene aquí a Guatemala, a Atitlán, y quiere conocer la Eco Escuela o los otros proyectos que usted tiene en Quichayá, ¿cómo pueden encontrarlo? Para Jaibalito tenemos la página de Walkaway o búsquenos como Atitlán Eco Escuela, Jaibalito y puedes encontrar la información que necesitas. ¿Y luego para Quichayá? Quichayá tenemos como también la página, solo buscas Corazón del Agua en Google y también tú puedes encontrar todos los proyectos bonitos que existen. Listo, nos despedimos aquí desde Jaibalito. Mi amigo José. Y yo nos vemos en la próxima.